Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. La gobernadora, Clara Luz Roldán González, anunció en Twitter la renovación de cuatro estaciones de policía de Cali en las que invertirán más de 5.000 millones de pesos. Vuelven los buses turísticos con recorridos gratuitos por algunos de los municipios del Valle como Ginebra, Sevilla, Roldanillo, Buenaventura, entre otros. Más información en arroba turismovalle. Salvando huellas culminó con éxito la entrega de más de 10.000 kilos de comida a 121 refugios del Valle. Mira las fotos de ese momento en arroba gsocialvalle. Ya están adjudicadas las obras del Puente de Barragán y de la Vía La Cristalina en Sevilla. Conoce más detalles en arroba infraestructura valle. Gobierno Digital.